Gracias. Buen día, ¿cómo están? Bien. Me da gusto. ¿Qué es eso que se ve, Kari? ¿Unos piecitos? Sí, es un peluche. Ay, Kari, estás dormida todavía. Un poco, pero ahorita despierto. Ya lo sé, ya lo sé. Gracias. 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 ahorita. Es correcto. Justamente eso les voy a explicar en este momento. Ok, chicos. Buenos días. En lo que estaban ingresando los demás compañeros y agarrábamos la onda un poquito de despertarnos. Buenos días. Bueno, eh. Confirmo. Buenos días. En el chat. Diego. Ya se dio cuenta que estoy escribiendo. Bueno, todos espero. Ya se dieron cuenta que estoy escribiendo. Entonces, tienen maximísimo 20 minutos para investigar. Cada quien. Eso. Con su respectiva fuente de consulta. ¿Sale a leer? Ahorita anótenlo en su libreta o en una hoja de Word. Y ahorita les digo que vamos a hacer con eso. Pero, por lo pronto, ahí en el chat hay cuatro preguntas. Así que, chicos, corre tiempo. ¡Gracias! Gracias. 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 Voy rapidísimo a una escala térmica. No demoro. Y regresamos y vemos cómo van. Si ya lo lograron, ¿vale? Ok, mis amigos. Éxito. Éxito para ustedes, Andy. Con sus fuentes de consulta, APA. Acuérdense, siempre APA. Gracias. 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 Si ya lo tienen o ya tienen casi todo en el chat les publiqué un link para un documento compartido donde vamos a trabajar la información que ya investigaron. se han presentado. ¿Qué es? Si tienen duda, si tienen duda, me preguntan. ¿sas? No se vale agregar diapositivas. Todo es en la misma. Donde dice que coloquemos las palabras clave no importa que queden chiquitas porque todos van a ponen npos protagonistas. van a poner palabras clave o ideas clave o ideas clave, no importa que se haga chiquita la letra. Ok, mis gracias. 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 Ahí mismo en el documento, les dije que empezaran a investigar en su libreta, si querían anotarlo en su libreta o en una hoja de Word, estaba bien, pero era para que lo pasáramos aquí en el documento. ¿Entonces no importa si queda apretado? No, no importa que quede chiquita la letra. Ah, bueno. Gracias. 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 el relojito, eh, chicos, por si se nos corta. Tomamos. Este, volvemos a entrar. Mande. En las teorías, ¿nada más puedo poner el autor y lo que dijo? Sí. Ok, a ti. En las teorías, en las teorías, en las teorías, en las teorías. En las teorías. En las teorías. Gracias. 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 A ver cómo vamos chicos. Ahora sí ya les debe de estar apareciendo en su pantalla lo que llevamos de trabajo. Gracias. 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 ¿Están listos chicos? ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y si en el de teoría le quitamos tantitas teorías? ¿Y se repite? Sí. Hay que revisar. ¿Qué se? ¿Qué se? ¿Ninguno se repite? ¿Ninguno se repite? ¿Por qué no? ¿Cómo no? Está Uber. Ah. Sí. Y ya. Hay que ver qué dice para complementar una con otra. Ok. Gracias. Uber se repite. Adrián también se repite. Mis. Yo en esas de teorías también tenía las de Uber y en lugar de poner otra nada más como que la completé. ¿Está bien? Está bien, corazón. Por eso les decía, miren, estamos repitiendo en la parte de abajo a Uber, Adrián y ya. Adrián se repite cuatro veces. No, tres. No, tres. Hay que checar que no sea lo mismo. Mismo. Hay que ver cómo, a ver cómo queda eso. O se puede, o si quieren se puede dividir en tres columnas y uno que sea Uber, otro que sea Adrián, otro que sea, ah, no cuatro porque son cuatro autores, otro que sea Ninsberg y otro que sea Lasonic, también puede ser, si quiere ponerlo así en columnas. Gracias. No olviden colocar sus fuentes de consulta, chicos, por favor. Listo, Miss. Ya está. Una vez que se puede ver. No olviden colocar sus fuentes de consulta, chicos, por favor. Listo, Miss. Ya está. ¡Gracias! Gracias. 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 Recuerden, para los que están en la parte de teorías, que se debe de vincular con la, acá hay teorías, se debe de vincular con la innovación social. Es decir, en el punto donde están hablando del trabajo de Weber y que se asocia con Chandler para poder desarrollar parte de esta teoría, tienen que decir, ok, sí, el desarrollo práctico de esta teoría burocrática se hace con la innovación educativa, digo, innovación social, ¿cómo? No, ¿cómo se hace? Porque ahí está incompleta la idea. Gracias. 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 ¿Terminamos, chicos? ¿O qué falta? Para que lo podamos explicar. Ay, esas fuentes de consulta están muy apretadas. Esas no importa que queden con la letra muy pequeñitita. Gracias. 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 ¿Cuándo usted? También tenemos el esquema que está en el modo. Cucu no, no acuerdo qué. Con cual cual nos toca hoy el de SQA. Ajá. Sí, esa es la tarea. Pero les voy a, les voy a ampliar el tiempo. Ahorita se los aplico. Ah. Sí, mis, por favor. Vale. Gracias. porque estamos con el trago ahorita con lo que vamos a explicar entonces no les va a dar tiempo y esto ya ya usted y 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 chicos ya me apareció el relojito si se corta ya les publiqué en el modo la el nuevo id y contraseña sale vale actualicen su vez modo y ahí les aparece porque ya me apareció el relojito nos volvemos a conectarnos si corazón si porque todavía no no hemos platicado de todo lo que ya pusimos y 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 Ok chicos, ¿qué me dicen? Bueno, ¿ya podemos platicar al respecto o todavía nos falta algo? Yo digo que ya me... Sí, bueno. Sí, yo creo lo mismo. Perfectamente. Pues vamos a ver. Ok chicos, pues lo que acabamos de integrar es acerca del impacto de la innovación tecnológica en el ámbito social. Lo que hemos estado hablando en el trayecto de la asignatura es cómo lo vemos, cómo lo utilizamos, dónde lo vemos, si lo tenemos a la mano o no lo tenemos a la mano, si es real, si no es real, si está muy loco o no muy loco, acorde también a los diferentes inventos o avances que hemos platicado en los otros países. Ahora bien, cuando hablamos de un ámbito social, por eso les pedí que investigaran estas cuatro preguntas que al final del día se convirtieron en cada uno de los puntos que fuimos armando. Cuando hablamos entonces de la innovación social, es importante tomar en cuenta todas y cada una de las palabras que ustedes colocaron. ¿Quién puso ambientales, diseño? Que se unió ahí. Bueno, no importa. Todas y cada una de las palabras que ustedes colocaron. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. ¿Quién puso social, problemas, soluciones? Yo, mis. Ok, Kari. Entonces, ¿por qué social, problemas y soluciones, corazón? Bueno, problemas porque... No, mis, yo puse problemas, soluciones y conjunto. Ah, ok. Porque se supone que son un conjunto de problemas y se busca una solución. Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué dice que le salen otras reuniones en curso? Bueno, que le sale así. ¿Pero está usando el nuevo ID? Sí, déjeme lo pregunto. Porque si está usando el viejito no lo va a dejar entrar. Ok. Ya ves, ya estaba usando el otro, yo creo. Ok, seguimos chicos. Entonces, ¿quién me había puesto transformación, democracia e ideas? ¿O quién es? A ver, dirán, dirán. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, creo que las mías. Siento que las movieron. ¿Cuál? Una sí era la de ideas. Sí está. Caray. Ideas, diseño y transformación. ¿Esa? A lo menos la movieron porque se repetían con otras que ponían. Pero a ver, si tú pusiste esas, ¿por qué las pusiste? Ah, bueno, porque en lo que yo encontré hay una transformación durante la práctica de la innovación cuando se aplica de forma democrática. Ok. Entonces, vamos a ver con lo que decimos, Cari. Los problemas hacen en conjunto. Entonces, bueno, se juntan todas estas ideas que agrupan los problemas y se buscan las soluciones. Entonces, estas soluciones se pueden hacer de manera democrática. Entonces, logramos una transformación para llegar a las diferentes ideas. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos un poquito más rápido por aquello de mi tiempo. Porque ya no es que sale a valer. Entonces, como les decía, en definitiva se utilizan todos los conceptos que ustedes pusieron. ¿Por qué? Porque al final del día, si lo vemos en sus imágenes, los focos son ideas, ¿no? Al final del día. Todas las cosas que tienen los momentos o las múltiples paredes que están generando, eso es una transformación. Son el conjunto de todas estas ideas que van evolucionando o que pueden evolucionar para que logremos un mejor desempeño o un mejor trabajo. Todo esto nos ayuda y nos lleva a que realmente podamos trabajar en conjunto. A ver, ¿por qué? Según Wikipedia, la innovación social es un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. Es decir, que nosotros, en nuestras diferentes actividades que hacemos de manera natural, agregando a otras actividades que se conduzcan y ayuden a tener problemas o a ayudar a las otras personas. Por eso, la escuela de Stanford dice que la innovación social es una solución nueva a un problema social, ¿ok? La cual es más efectiva y sustentable que la solución, cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad, bueno, se une o se aporta a la sociedad como un todo en lugar de únicamente a un individuo. Lo que hemos dicho, siempre vamos a satisfacer las necesidades de las personas, no mías exclusivamente o de una sola persona. Aunque en un inicio las cosas sean creadas para satisfacer la necesidad de uno, porque a lo mejor se nos ocurre a nosotros y es algo que nos gusta a nosotros. Pero nos damos cuenta que una vez que es creado, satisface las necesidades de los problemas, entonces justamente nos lleva a esta nueva solución de problemas para las personas. ¿Lo buenísimo? Ahora bien, ¿qué componentes va a tener? ¿Ok? ¿Cómo se compone este cambio social? Ya participaron Kari y ya participaron Emanuel. Ahora, vamos a ver, Mariana y Lalo, díganos, ¿qué palabras clave pusieron aquí en sus componentes? Explíquenos. Espera, déjelos, encuentro. Muy bien. Yo puse... Yo puse colaboración, bueno, colaboración. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que borraron las otras mis... Yo puse esculturas... ¿Y eso? ¿Qué más? Sí, porque ya había puesto colaboración, impactar y asociar. Muy bien. ¿En esta, en la de componentes? Porque en la otra sí estaba la de impacto, creo. A ver. Vamos. Bueno, esta colaboración está... Bueno, ¿por qué colaboración, Mariana? Porque es, o sea, se tiene, como que todo se tiene que, se lleva de la mano. Entonces, es como una colaboración entre los componentes para que así se pueda lograr como el objetivo. Ok, para lograr un objetivo. Ok, para lograr un objetivo. Bien. Y, Lalo, ¿tú qué colocaste? Pues, hasta donde yo me quedé hice cultural y otras, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, pero con el cultural. ¿Qué nos dices de lo cultural? Pues, a ver, creo que era... Había otra palabra que sí estaba aquí. Bueno, que, en fin y acabo, lo cultural, lo, por decirlo, lo económico y lo político y todo ese tipo de cosas, ayuda a la sociedad a... y al planeta a prosperar en ciertos sentidos para ir mejorando cada vez más. Ok, si tomamos en cuenta todas las áreas en las que nos desenvolvemos, dentro y fuera del ámbito social, vamos a poder desarrollar justamente lo que nos comentan los compañeros. Es decir, vamos a lograr nuestros objetivos y vamos a estar dentro de un ámbito cultural, porque tomamos en cuenta que la cultura es desarrollo de ideas, compartir ideas, apropiarnos de esas ideas. Más allá de nuestras tradiciones, costumbres, lenguaje, etcétera, son estas ideas que nos llevan, como lo dice en la viñetita 3, ideas y planteamientos de pensadores. Entonces, esto nos lleva justamente a este intercambio. Si se fijan, casi, hasta ahorita, encontramos focos. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en desarrollo de las cosas, que estamos en una evolución. Más allá de un cambio, más allá de un perfeccionamiento, estamos en una evolución. Y supongo que por eso aparece el muñequito tomando un camino o no camino. Ok, es decir, un camino al cambio o un camino a lo que yo conozco. Esto nos lleva entonces a tomar en cuenta que existen variables dentro de la innovación social, que es el impacto y la conservación social que nos lleva justamente a adaptarnos al cambio. Porque a veces lo que no nos permite avanzar es que somos necios, que somos renuentes, que no queremos cambiar. Ok, va a haber una colaboración intersectorial. Es decir, colaboramos con las personas que conocemos, pero también colaboramos con las personas que no conocemos. Y entonces, esta bola de nieve que es positiva, la convertimos en un trabajo general. Ok, por eso habla de una sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo. Porque conforme nos vamos sumando positivamente en una transformación para la sociedad, se logran muchas cosas, se logran muchos objetivos que se tienen planteados para la sociedad, para mejorar socialmente acorde a las características que tiene cada una de las sociedades. Y aquí es donde entran los tipos de innovación, abierta o cerrada. Donde tomando en cuenta la innovación abierta, es cuando tomamos una idea y la adaptamos. Ok, lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer. Tomamos algo de Estados Unidos y lo adaptamos a nuestra vida natural. Tomamos algo de Japón y lo adaptamos a nuestra vida natural. Ok, está bien, pero también hay otro tipo de innovación, que es la innovación cerrada. Y es donde pertenece específicamente a un área, a un lugar determinado. Y van a decir, ah, pero en México no hay de esas cosas. Por supuesto que sí hay de esas cosas. En México tenemos muchísimas cosas que son exclusivamente de México. Tomemos en cuenta la parte cultural. Nuestras tradiciones, aunque intentan hacerle o menos, o imitarlas en otros países, nuestras tradiciones y nuestras características son exclusivamente de nosotros. Simplemente, la Feria de la Feñique, por ejemplo. Ok, es completamente de nosotros los mexicanos. Sal y balear. Y la escalabilidad y replicabilidad, es decir, cómo vamos mejorando lo que ya creamos y cómo lo vamos compartiendo y reproduciendo, que es completamente factible. Esto nos lleva entonces, una vez que ya tenemos entendidas estas variables, nos lleva a ver qué características o elementos tiene nuestra innovación social. Ok, y lo vamos a dejar en pausa, porque nos queda un minuto. Ojo chicos, pueden, como tienen el documento compartido, lo pueden descargar. Ok, pero solamente hoy lo van a poder descargar, porque se va a cerrar el compartido. Si no lo descargan hoy, ya nada más lo van a poder leer después con el link. ¿Por qué les digo que lo descarguen? Porque, pues, es su apunte de hoy. ¿Sale valer? Sí, mis. Sí, mis. Nos quedamos en pausita ahí en las características o elementos, para que la siguiente clase lo seguimos explicando. Y ya nos seguimos con nuestro último tema. Por favor, no olviden hacer su ejercicio, bueno, su trabajo que tienen en Edmodo. Y les agradezco su tiempo y su trabajo, chicos. Bonita fin de semana. Mis, hasta aquí ya te tendremos para enterrar el trabajo de Edmodo. Ya les amplié el tiempo. Tienen hasta la noche. Gracias, mis. Gracias a ustedes, chicos. Bonitos. Nos vemos, mis. Bye, bye. Hasta luego. Adiós, mis. Bye, chicos. Bonita día.